Hola, mi nombre es Armando Arangel Guzmán y hoy les vengo a contar una historia, una historia que involucra a dos de las empresas más populares y que están de moda ahorita en México. Estoy hablando de Starbucks y Stanley y esta historia se llama Relanzamiento. Vamos a empezar dando un poco de detalles sobre cada empresa, yo creo que es innecesario porque ya todos la conocen, pero Starbucks fue fundada en claro en los años 70. Su misión es inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y una comunidad a la vez, siendo que esto significa que cuando vamos a Starbucks no solamente vamos por ese café, sino que vamos también por el ambiente y por toda la experiencia que te brinda un café personalizado. Ahora, vamos a hablar de la segunda empresa en esta historia que les voy a contar, que es Stanley. Stanley es una compañía que vende botellas o termos, como quieras llamar, que tiene la tecnología de brindarte la habilidad de poder mantener tu bebida o caliente o fría, dependiendo de cómo esté por todo el día o la mayoría del día. Esta empresa se puso muy de moda aquí en México también por las posiciones y porque tiene el diseño que lo distingue de la manga. Bueno, vamos con la historia. A ver, si estamos hablando de dos empresas que están de moda, a ver, significa que la están haciendo bien. Porque podemos estar de moda y para estar de moda y llegar a hacer top of mind a mucha gente es porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora, estas dos empresas, Starbucks y Stanley decidieron colaborar y para mí eso fue una idea muy buena, agarrar a dos empresas como Starbucks y Stanley y hacer una colaboración, siendo que le da una exclusividad muy padre porque no la habíamos visto. Ahora, esta idea fue realizada el 4 de marzo de 2024 y este estando en que están viendo Rosa fue el lanzamiento exclusivo de estas dos marcas con un custodio de 1999. Podemos ver que solamente es un termo de un color, no podemos apreciar nada más. ¿Por qué? Porque esto es el lanzamiento del primer intento de esta empresa. Ahora, podemos pensar que hay pros y cons de solamente lanzar un termo y bueno, lo malo es que la logística, la logística no le permitió a México tener muchos termos de estos en todo el país y eso hizo que obviamente como cualquier cosa, cuando hay mucha demanda y hay poco, el valor aumenta y ahí entraron los revendedores. Estos termos se terminaron vendiendo hasta en 3 mil pesos. Había gente revendiendo esto y haciendo fila para comprarlos porque se estaban agotando. Me gusta mucho comparar esto que pasó con el mundo de la reventa de los tenis. Sabemos que los tenis se pueden llegar a vender por muchísimo, por solamente la escasez. Y bueno, este fue el primer intento de la colaboración y podemos ver que falló porque la gente no lo llegó a comprender porque estaban vendiendo tan caro un termo. Para comprender esto podemos ver las matrices de Stanley y de Starbucks. No vamos a hacerlo rápido. Stanley, pues la colaboración de Barbie con Stanley fue un hit. El termo clásico de Stanley como el que les acabo de enseñar es su vaca y un producto perro que está ahí nomás es los de la mixología o de termos de aventura. La matrix de Starbucks, los termos personalizados, el café personalizado es su producto estrella. Lo que siempre se vende va a ser su café expreso que se va a vender sí o sí. Y pues un producto que está ahí entregado, se vende, pero pues está medio así. Son sus bebidas de temporada o el café molido. Ahora, mixta persona para este relanzamiento es Ana Karen. ¿Por qué elegí a Ana Karen? Bueno, Ana Karen es una joven de 28 años que vive en San Pedro Garza García. Una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García, o sea que tiene buen dinero. La apasiona la moda de la tecnología y se mantiene en las redes sociales. Obviamente, ¿por qué? Porque ella trabaja en marketing, trabaja en marketing en una empresa y le encanta ir a Starbucks porque es un ambiente muy acogedor para ella. Porque le gusta el ambiente, le gusta el café y pues obviamente, si le gusta a Starbucks, va a estar interesada en este término. Porque sigue la moda. Ahí está, Ana Karen está. Pero bueno, el mapa perceptual. Vamos a hacerlo súper rápido. Ya lo sabemos, Starbucks tiene una muy buena calidad de café y también tiene unos precios altos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente la marca ha llegado a ese nivel a comparación de otros como Dunkin o como Degas Café. Y mucho menos no hablemos de Andati, que Andati es un café que no está a la altura. ¿Por qué? Porque es un café barato que no le da importancia. Simplemente es barato, no le puedes poner al café Andati todas esas cosas que te ofrece Starbucks. Y al igual Stanley está muy parecido a Starbucks. Tiene una calidad muy buena, al igual que su rival Yeti. Y tiene unos precios también altos. Ahora, lo vamos a hacer, las 4 P's de mi lanzamiento. Esta es mi propuesta. Vamos a cambiarlo. Ya les comenté lo que falló en el primer lanzamiento. Ahora les voy a comentar lo de mi propuesta. Voy a cambiarlo. ¿Por qué? Porque en esa de los Focus Group me di cuenta que un termo es una muy buena idea. Solamente lanzar un termo es una muy buena idea. Le da la exclusividad que se merece esta colaboración. Pero lo voy a hacer un color unisex para que no sea solamente rosa. ¿Por qué? Porque se limita mucho a la gente que lo va a querer comprar. El diseño del logo de Starbucks tiene que estar sí o sí. No me gusta que estaba solamente el nombre. Me gusta mucho que la gente pueda apreciar el termo de Starbucks y vean que es Stanley. Y que se pueda luego ver las dos compañías en ese termo. El precio va a ser de 1.000 pesos porque lo voy a hacer más caro para que haya más exclusividad. Vuelvo a retomar lo de producto. Le voy a quitar el popote ya que es una bebida para café. Se tiene que tomar sin popote. Y bueno, este termo se va a poder comprar si tienes un cierto número de estrellas en la app de Starbucks. La app de Starbucks te dice que si compras por cada dólar que gastes, te dan 3 estrellas. Vamos a hacerlo para que alrededor de 300 estrellas, tú llegas y enseñas que tienes 300 o más y vas a poder comprar el termo. Así eliminamos tanto el tema de los revendedores que compran 15, 10 y se acaban. Vamos a darle un poquito más de stock. No quiero triplicarlo o cuadruplicar el stock porque ahí ya pierden más la exclusividad. Pero sí vamos a hacer más stock del primer lanzamiento, obviamente. Ahora, lo voy a querer vender en lugares cotizados en cada ciudad. No lo quiero poner en todos los Starbucks de todo México porque así va a perder la exclusividad. Y la promoción, vamos a hacer un TikTok. Me gusta mucho TikTok porque es una red muy buena para poder promocionar algo. Y está de moda, al igual que estas dos compañías. Pero quiero agregarle a un TikToker muy infamoso que se une a la campaña. Vamos a poner de ejemplo a Robert Grill de México, de Monterrey. Siento que estaría perfecto con esa campaña. Y esto viene siendo mi propuesta. Siento que si cambiamos todas estas cosas, el lanzamiento va a estar súper mejor que el primero. Y los problemas que tuvieron se van a poder solucionar o al menos disminuir por una barbaridad. Y bueno, esto fue.